Bueno, estamos aquí en el Hotel Howard Johnson junto a Diego Simonet, referente de la selección argentina de handball de los últimos años y bueno, referente también a nivel internacional del handball que nos representa en el mundo, en Francia desde hace mucho tiempo, además está decir lo que es Diego para nuestro deporte en general, antes que nada Diego agradecerte por el tiempo, la amabilidad para con nosotros, en la previa a una nueva cita con la camiseta argentina, arrancando el año 2024 y antes que nada preguntarte por ello, cómo has arrancado el año, cómo te sentís y bueno, qué esperas para este año con la camiseta argentina y obviamente en tu club también a modo personal, cómo andás Bien, bien, gracias, un placer estar acá, a ver, arrancamos más distendidos este 2024 porque el 2023 fue pura preparación y concentración para la clasificación a los Juegos Olímpicos que para nosotros, para el handball es lo máximo jugar un Juego Olímpico y bueno, ahora que ya tenemos la clasificación, que ahora prepararnos poco a poco para los Juegos, que es el, si bien es el cuarto Juego Olímpico queremos lograr un poquito más, lograr algo más que lo que venimos haciendo si bien es muy difícil, somos el tercer escalón a nivel mundial, acá en Argentina es amateur, es handball y todo, pero bueno, intentar lograr algo difícil, ese sería, y aparte hay una camada que ya está por dejar y que somos grandes y bueno, puede ser nuestro último Juego Olímpico y bueno, queriendo afrontar este último Juego Olímpico con la posibilidad de pasar de grupo y por qué no soñar con medallas Rápidamente te metiste en Juego Olímpico en el objetivo 2024 y bueno, obviamente obtuvieron nuevamente la clasificación y te pregunto, ¿no? Se ha hecho una constante desde Guadalajara para acá una linda constante para Argentina, antes era realmente muy difícil, ustedes bueno, dieron vuelta tal vez la historia, hicieron historia con lo que fueron aquellos Juegos Panamericanos en Guadalajara y te pregunto, ¿qué tanto cambió y evolucionó la selección y progresó este equipo para que, bueno, ahora ya sea una, algo relativamente naturalizado, ¿no? Si bien, obviamente sigue siendo difícil la empresa de meterse en los Juegos Olímpicos Sí, a ver, mis viejos jugaron al handball, han jugado en la selección los dos y para ellos llegar a una final panamericano, de un panamericano o ganarle a Estados Unidos era ya algo extraordinario o llegar a ir a un mundial era algo impensado, mis viejos nunca pudieron ir a un mundial ya sea por el amateurismo, por el nivel, porque no había plata para ir a un mundial y fue creciendo muy rápido, la camada anterior nos ha dado el ejemplo de irnos afuera para poder crecer porque acá en Argentina, en América, es muy amateur, el handball es un deporte europeo y bueno, hemos visto como Eric Gould, como los Vizkovich, como Caruho, mi hermano han empezado a irse para afuera y le han dado un nivel al seleccionado donde le podíamos competir a Brasil que para nosotros ganarle a Brasil era un hito, era algo impensado y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo todos los jugadores en irnos afuera el cuerpo técnico también ha entendido eso y ya es la cuarta vez que vamos a un juego olímpico creo que es un poco un milagro, porque hay poca ayuda es recontra amateur y cada chico se tiene que pagar el primer pasaje para irse afuera o cobrar muy poco cuando apenas te vas y bueno, creo que todos entendieron que el sacrificio que hay que hacer para seguir creciendo y bueno, yo cuando me acuerdo cuando me fui también era irme para poder jugar en la selección y hoy en día es el cuarto juego olímpico y bueno, la verdad que el handball argentino viviendo un sueño y nosotros con la ilusión de que el handball también acá en Argentina siga creciendo Por ahí en su momento lo que fue Guadalajara si uno se pone a hilar fino y a pensar que fue una hazaña o que fue tal vez también lo emocionante de la primera vez para el handball argentino pero si piensa en ese grupo de jugadores que estaban en un terrible nivel todos y que pudieron conseguir la clasificación por ahí uno se puede poner, en el deporte no hay casualidades pero uno puede ponerse a decir, bueno, tal vez eso fue una casualidad de que coincidan todos en un pico tremendo que puedan derrotar aquel Brasil que también tenía un cuadro importantísimo y hoy creo que también ya hay que empezar a hablar de causalidad de que ustedes, esta constante por ahí que te decía ¿vos lo notás? ¿lo ves a eso en el grupo? ¿cómo lo ves también en el día a día ese crecimiento? Sí, totalmente, creo que la primera vez que clasificamos el grupo los jugadores eran impresionantes pero también se logró una mística con muchos valores nos hemos copiado mucho del básquet y bueno, eso fue lo que hizo que siga esta camada y siga con los mismos valores, con los mismos referentes y transmitiendo, siendo ejemplo para los que se van agregando y bueno, ojalá que siga así, es lo que más queremos porque queremos seguir viendo al handball argentino en lo más alto y bueno, el cuerpo técnico también está haciendo un trabajo grande para darle rotación y ir mezclando nuevas camadas con esta que está ahora ¿Fue tu alegría más grande en el handball en lugar de alejar a 2011? Sí, sí, sí para mí, a ver, para mí era mi primera clasificación a un Juego Olímpico y la logramos, era como increíble era mi sueño porque veía la selección y que nunca clasificaba, nunca pasaba pero personalmente yo me acuerdo que me quedo fuera de Río de jugar los Juegos Olímpicos en Río por una lesión donde no sabía si iba a volver a mi nivel y en lo personal para mí la clasificación a Tokio fue la alegría más grande de superarme y de volver al nivel que tenía antes o incluso mejor y creo que esa clasificación para mí fue algo, la más importante lograste todo eso con la selección, Guadalajara 2011 Río no te toca estar por los cruzados en ese entonces 2020, volver a jugar un juego y les tocó un grupo bastante complicado, ¿no? por ahí en que se decía que era el grupo de la muerte y preguntarte para París 2024 ¿Qué aspiración tenés? ¿Qué te gustaría lograr con Argentina? A ver, nos gustaría llegarlo más lejos es el cuarto, como te dije, es el cuarto Juego Olímpico y ya no queremos ir a pasear ya la primera vez fue la sorpresa era un mundo nuevo, era Disney y hoy en día es Tokio, nos faltó quizás obviamente el Juego Olímpico no fue lo mismo que lo que venía haciendo y hoy me toca tener un rol referente en el equipo y me gustaría contagiar eso y que todo el equipo esté con la misma mentalidad de querer lograr algo importante no solo participar si bien creo que este Juego Olímpico va a ser el más difícil de todos porque no hay ninguno el país organizador, es Francia y está clasificado automáticamente entonces le va a dar otro cupo a otro europeo y va a ser incluso más difícil pero bueno, si estamos todos con la mentalidad y entrenando de esa manera profesional que estamos haciendo cada vez más creo que podemos hacer algo ¿Qué te falta en el deporte? ¿Qué por ahí te falta en el handball? uno ya pensando con tu edad y tal vez en la recta final si Dios quiere te quedaran varios años de deporte de alto rendimiento pero ¿qué te faltaría o qué te gustaría que te termine de dar el handball? A ver, a lo personal para mí el hecho de ser buena persona poder dejar algo en la historia del handball para mí es algo muy importante y obviamente ser ejemplar para mí es algo ser olímpico quiere decir que tenés que ser ejemplar y dar una buena imagen y bueno, estás bajo los ojos de muchos chicos y para mí eso es algo muy importante a nivel título quizá me falta la liga la liga francesa que no la pude es la única que me falta pero bueno creo que ahora que ya dimos un pasito de clasificar los Juegos Olímpicos con la selección estaría bueno lograr ese diploma o bueno, soñar con una medalla en los Juegos Olímpicos ¿Qué tan lejos estamos tal vez de eso? Estamos lejos, estamos lejos obviamente lo tenemos guardado en un rincón de nosotros pero el Juego Olímpico todos los equipos aumentan un poco más el nivel, la preparación y es lo máximo para todos y es más difícil pero bueno quien te dice hacer una o dos sorpresas en el grupo y bueno, obviamente sorprender con algo táctico algo innovador en nuestro juego para poder sorprender a las potencias mundiales ¡Suscríbete! 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 mucho con ellos, qué te dicen, qué hablan ahora, siempre también fuiste como un poco el mimado de ellos y que bueno, que hasta siempre tuviste un rol importante con la camiseta argentina, pero siempre fue por ahí Dieguito, Diego y también tenías ese, porque estás desde muy chico con la camiseta argentina y siempre tal vez tenías o hasta el diminutivo o eso de estar con ellos y de la compañía hoy, ya no sos más Dieguito ni nada por el estilo y bueno, tenés tu palmarés, tus títulos a nivel individual, distinguido como de los mejores del mundo y bueno, Champions, palmarés también con clubes y te pregunto, ese hecho con tus hermanos, que hablas hoy con tus hermanos, siguen viviéndolo, tal vez a pesar de que ellos no les toque, o bueno, también por una cuestión netaria, vivirlo desde otro lado, que hablas de la selección, están pendientes en el día a día, de todo, cómo siguen. Sí, a ver, Seba ahora dejó la selección y creo que eso me ayudó a valorar un poco más lo que es estar en la selección y seguir jugando profesionalmente, lo veo como extraña también y quiere ayudar desde otro punto, pero quiere estar y me imagino que debe ser duro una vez que ya no estás, no poder compartir hotel o partidos, entrenamientos y eso me ha ayudado mucho para yo poder valorar el handball, sí, y con Pablito, bueno, todavía sigue siendo una costumbre de pasar de pelearnos en casa porque con Pablito nos llevamos, nos llevamos pocos años y en casa era lo que jugábamos mucho, nos peleábamos mucho, hemos traspasado vidrio, terminado el hospital y todo y ahora compartir selecciones es algo increíble, si bien hace mucho tiempo que estamos juntos, compartimos habitación y todo, como te dije, hoy en día lo valoro muchísimo y va a quedar en el recuerdo de la familia de esto, de haber compartido los tres Juegos Olímpicos, torneos, entrenamientos, equipo en Francia también, es algo único y creo que con nada, no se puede pagar con nada, esto es lo que estamos viendo. Pros y contras de la familia en el deporte, de haber nacido en una familia de bordistas y haber convivido con tus hermanos y vivir todo esto con ellos, en tu caso tu viejo también fue referente, Luis le fue bien también con el handball y bueno, preguntarte qué heredaste tal vez de ellos, pros y contras con tus hermanos. No, la verdad yo solo veo cosas positivas, es más, quizás teníamos una relación muy hermanos y el hecho de habernos ido afuera y jugar en el mismo equipo también, no solo con la selección, sino compartir equipo, porque hemos jugado, yo jugué con Seba en el Libri y eso ha hecho que seamos más que hermanos, sino que también tengamos esa relación de amigos, que quizás las personas normales no tienen solo la relación de hermano y llegar a esa relación de amigos lo hizo que estemos, que vivamos cosas juntos muy importantes y la verdad cosas negativas no veo, quizás si no veo mucho la cara, a veces no lo aguanta más el otro, pero no, bien, bien, bien. Y bueno, mis viejos, ellos jugaron al handball, nunca nos metieron en la presión de querer jugar al handball, estábamos en casa y teníamos un barril lleno de pelotas y de diferentes tipos de pelotas y nos llevaban a hacer fútbol o si queríamos natación, volei, hacíamos un montón de deportes, pero nunca esa presión, nunca nos corrigieron, siempre nos motivaron, siempre nos motivaron hasta cuando estábamos mal o situaciones difíciles afuera, ellos sabían bien, entendían bien lo que era y bueno, siempre nos apoyaron e hicieron que pase ese momento difícil mucho más fácil. Para ir cerrando, preguntarte Diego, por el día de mañana, no sé cómo tenés proyectado, obviamente que hoy tenés el objetivo grande de los Juegos 2024 y bueno, decía tal vez lo de ganar la liga francesa como pendiente, pero para el día de mañana, ¿cómo te ves? ¿Te ves vinculado al deporte? ¿Te gustaría seguir con el handball el día que cuelgues tal vez y te retires? Sí, bueno, eso es un tema dedicado porque al jugar en Montpellier, que es nivel top, donde jugás dos partidos por semana y uno nunca sabe cuánto va a durar la carrera. Yo tengo un contrato hasta el 2026, obviamente el club quiere que siga vinculado después de mi carrera, pero también quiere que, obviamente si estoy bien, jugando bien y bien físicamente, seguir como jugador, pero ya el club quiere que, ya me ha pedido que siga vinculado con otro rol, si no quiero ser más jugador dentro del club, pero bueno, hay tantas cosas, ya me di cuenta con la experiencia que me dio el deporte, es que todo puede cambiar a último momento y bueno, hay que ir paso a paso con los objetivos a corto plazo, pero obviamente creo que uno, cuando está en el deporte, es difícil alejarse de un día para el otro. Estamos en una nueva nota detrás del deporte y estamos en el Howard Johnson con un invitado especial, Lucas Moscariello, de cara a lo que va a ser el surcentro de Humboldt, uno de los gladiadores que la rompe hace años en la selección. Bueno, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Sí, acá estamos preparándonos para el primer partido hoy, así que, bueno, nada, concentrando acá en el hotel. Se viene el debut con Costa Rica esta noche, como mencionabas, ¿cómo prepararon el partido en lo que fue una semana dura de entrenamiento? Sí, bueno, por suerte tuvimos tiempo para prepararlo. Hay veces que quizás, nada, en esta época, sobre todo, hay jugadores que terminan muy tarde con sus clubes y muchas veces llegamos al primer partido con uno o dos entrenamientos. Ahora tuvimos la suerte de que algunos jugadores estuvimos en una gira y cuando llegamos ya la semana pasada estuvimos todos juntos preparando el torneo, así que, nada, bueno, con tiempo, sobre todo. Son una potencia en lo que va a ser este torneo, pero es importante porque clasifica a mundial, eso veníamos comentando un poco antes. ¿Cómo es lo que les dio el entrenador para preparar en base a este torneo tan importante? No, bueno, a priori el objetivo principal es la clasificación mundial. Hay seis equipos y tres plazas. Por lo general, casi siempre es semifinal, final y grupo, todo lo que es. Ahora es un todo contra todos. Y, bueno, llegando al último partido con Brasil, que en los últimos años la verdad que se está dando que llegamos siempre nosotros dos a las finales, ¿no? Por ahí también está Chile, que es un gran equipo. Pero, bueno, nada, el objetivo principal es ese, llegar al último día con posibilidad de, nada, de tener una final, digamos. Y, bueno, ver si podemos lograr el campeonato. ¿Y cómo está el grupo de cara a esto que se viene? Muy bien, muy bien. Todos los jugadores sin ninguna lesión, que es lo más importante. Hay chicos que están apareciendo nuevos también, que están sumando a los jugadores ya que tienen más experiencia, que están dando minutos de descanso. Así que el grupo está muy bien, muy unido y viendo. Hablando de lesiones, venís de un 2023 complicado. En base a las lesiones te perdiste el Panamericano, pero clasificaron a los Juegos Olímpicos, con lo cual probablemente estés y deseamos eso. ¿Cómo fue recuperarte de la lesión, no solo físicamente, sino psicológicamente, para bancar eso? Sí, nada, sobre todo el tema de perderse ese torneo tan importante para nosotros, que para un deporte amateur como es el handball, nada, nos preparamos cuatro años para tratar de llevar justamente a un Juego Olímpico. Y bueno, nada, había tenido una lesión en agosto, me recuperé bien de esa lesión, estaba jugando en el club y justo una semana o diez días antes del torneo tuve otra lesión en la otra rodilla. Y bueno, ya con los tiempos muy justos no llegaba. La verdad que fue duro, pero bueno, nada, también es la vida del deportista, o sea, las cosas, las lesiones pasan. Psicológicamente, por suerte, tengo también un apoyo con mi psicólogo y todo, así que eso lo pude manejar bien. Y nada, lo importante es que ahora ya estoy bien físicamente, mentalmente, y a ver si para darle una mano al equipo ahora en este torneo. ¿Qué importancia le das vos en lo personal, decís que tenés psicóloga, a la psicología en el deporte? ¿Pensás que es un valor fundamental a la hora de jugar un torneo, la exigencia que es el entrenamiento, el día a día, el estar lejos en tu caso? Sí, sí, sin duda. Nada, yo me fui con 21 años a Europa. Al principio quizás uno siendo más pibe no te das cuenta o le das importancia a otras cosas. Pero a medida que iba pasando el tiempo quizás vas aprendiendo que tenés que trabajar otras cosas, ¿no? Y bueno, en primer lugar fue lo físico, la alimentación. Y llegó un momento en el que tenía que dar un paso más y creo que fue la parte mental. Para mí hoy en día el apoyo psicológico es muy importante. Estar bien, sin estrés o ansiedad o nervios, saber manejar esas cosas hoy en día me parece que también te da un plus. Y bueno, creo que son tres pilares fundamentales que todo deportista debería darle mucha importancia. Y más allá de la psicóloga, ¿en qué te centrás para decir me tengo que motivar para un partido, estar bien, algún familiar, amigo? No, o sea, la verdad que mi motivación es la competencia. O sea, no me gusta perder a nada. Si jugamos acá un, no sé, al truco o lo que sea, no me gusta perder para nada. Mi motivación es esa. Si es verdad que este tipo de torneos con la selección o si es verdad que hay partidos que obviamente tenés más motivación o lo que sea. Creo que la principal es esa. Y después también llegué a un punto en que me di cuenta que era mi trabajo y que tenía que cuidar eso. Entonces, no solamente en el club, sino que acá también en la selección hay muchas personas que quieren estar acá y siempre, o sea, hay que cuidar su lugar. Y no quiero que nadie me saque mi lugar, por lo menos hasta donde yo pueda llegar. Así que mi motivación pasa por eso. Decías que a los 21 años te fuiste afuera. ¿Cómo fue el adaptarte a otra cultura, a otro país? Y sobre todo una nueva liga, ¿no? Que ya pasaste por país. Estuviste en Francia, ahora estás en España. Son distintas ligas, distintas formas de jugar, me imagino. Sí, sí. Al principio me fui a Francia, de hecho, a la tercera división de Francia. Hoy en día por ahí lo cuento y no sé por qué tomé esa decisión. Pero bueno. Y fue bastante duro. Fue bastante duro, sobre todo porque era un club que estaba en las cercanías de París. Y bueno, quizás la gente, sobre todo los franceses, en esa zona es más complicado. Si no hablas francés no te hablan prácticamente. Y fue duro, fue duro, pero me parece que todo lo tomé como un aprendizaje. Te digo así porque viéndolo ahora era una locura, pero me parece que también todo eso hizo que... Llegués a donde llegaste. Exactamente, sí. Que ya esté donde esté hoy. Así que nada, cada etapa es dura, pero tiene su aprendizaje y todo lleva a algo, creo. Y en cuanto a lo táctico y físico, ¿qué diferencias ves por ahí hoy en la Liga de España a lo que es la Liga Argentina? Que seguro tenés algunos compañeros de la selección que están jugando acá hoy en día. Y hay mucha diferencia. Acá es una Liga amateur. Ni siquiera tenemos Liga Nacional. Entonces es muy complicado. Hay jugadores que pagan prácticamente por jugar en sus clubes. Y yo en un principio me fui porque estaba estudiando, trabajando y entrenando en la selección y en el club. Salía a las 7 de la mañana a mi casa, llegaba a las 12. Y no podés dedicarte a eso 100%. Entonces tomé esa decisión por eso más que nada. Y creo que también ahí está la diferencia. O sea, es tu trabajo. Entrenas 4 horas por día, 5, lo que sea. Te dedicas a eso. Si tenés video lo estudiás. Si tenés un rival lo estudiás. Entonces, nada, es el tiempo que te paguen también por eso. Porque no tenés que hacer otra cosa. Pero sí, la diferencia es bastante grande. Bueno, yendo un poco a tu paso por España. Hoy tenés un vínculo con el club que todavía tiene contrato. ¿Cómo estás viviendo allá? ¿Y qué expectativas tenés también a nivel club para este 2024? La vida, la verdad que muy bien. Es una ciudad increíble. Benidorma, ahí cerca de Alicante. Es una ciudad con playa. Que a mí me da vida, me encanta. Y a nivel club hay un proyecto bastante grande. Hay un cambio en realidad. Se fue el presidente, se fue el entrenador. Y prácticamente se fueron 10 jugadores. Entonces, es todo como muy nuevo, pero a la vez las cosas están yendo bastante bien, digamos. Transición. Sí, es una transición, pero se está llevando bastante bien. O sea, podría ser mucho peor. Y lo bueno es que hay jugadores que tienen varios años de contrato. Por lo general, cambian muchos jugadores en la liga española. Y ahora, el 90% de la plantilla tiene contrato. Jugadores jóvenes, mezclados con jugadores con experiencia. Entonces, nada, el proyecto a mí me gusta. Ya paso a ser uno de los jugadores con experiencia, digamos. Referente. Sí, viste, es un cambio también eso. Pero está bueno, está bueno verlo de otro lado y ayudar al club y a los más chicos. Está bueno. ¿Y cómo es ser referente en un vestuario de handball? ¿Qué es lo que le transmitís a los más chicos? Encima, vos siendo de afuera en este caso, venís desde Argentina, pero también sos un referente en la selección. ¿Cómo es transmitirle por ahí a los más chicos o estar de referente en un vestuario? Sí, ahora justo en la última... Juan Bar y Moe y yo fuimos a la última gira y pasamos a ser los más grandes. O sea, y nada, es un... No sé si un choque, viste, pero es medio raro, digamos. Distinta generación, ya lo ves distinto. O sea, es... Nada, ves los más chicos que se te acercan, que te empiezan a preguntar cosas, viste. O ya tenés que dar otros ejemplos, no sé, cosas del día a día. Pero por suerte me pasó del principio de temporada en el club, porque también soy del tercero, creo, más grande. Y nada, al principio me costaba un poco, porque también yo soy una persona que... A mí me gusta quizás más trabajar, no soy tanto de dar consejos o de hablar. Y nada, me empezó a pasar de que estaba empezando a hablar con los más chicos, entonces... Te buscaba. Sí, nada, me sirvió. Ahora creo que en la selección también tampoco es que soy... no sé. Pero bueno, si necesitan una mano, se la puedo dar. Y después aprender también. Yo tuve muchos años con, no sé, el Colo o ahora en Montpellier con el Chino. Y nada, vas aprendiendo también cómo se manejan ellos y es como una herencia que uno va tomando y tratando de hacer las cosas bien y de ayudar. ¡Suscríbete al canal! Compartiste equipos y selección con emblemas del handball que después se volvieron amigos, como decíamos Simonet. ¿Cómo es compartir y pasar de verlos por ahí en su momento como Simonet y hoy es tu amigo, tu compañero y juegan en el mismo equipo? Sí, por suerte justo con Diego tuvimos muchos torneos con la selección. Entonces, nada, ya había una confianza y quizás estaba generando una amistad que después en Montpellier obviamente lo ves todos los días y se termina de formar. Lo que sí es, es muy extraño, yo cuando la primera vez que me fui a jugar afuera veía los partidos de Montpellier que él ya estaba ahí y decía que es una locura jugar en ese club o verlo a él, no sé qué. Y nada, después pasar a jugar en el club y jugar con él también es un cambio muy grande. Pero bueno, nada, también uno va creciendo y ya va viendo otras cosas y pensando otras cosas. Por suerte el grupo, me parece que lo que hay acá es una unión de grupo muy buena. Todos los que van entrando o se van o lo que sea, siempre hay contacto o nos llevamos muy bien. Entonces eso hace que después afuera de la cancha sea todo más fácil y eso fue lo que pasó. Bueno, quiero volver un poco atrás a la pandemia que parece que pasaron un millón de años, pero fue hace poco y vos te tocó vivirla en otro país. ¿Cómo fue el no hacer deporte? Porque el deporte es tu vida, tu día a día, frenar un poco y también estar lejos de tu familia. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue raro, justo estaba en cuenca yo. Nada, la verdad que me lo tomé bastante tranquilo. La primera semana o diez días no hice nada, trataba de, no sé, de jugar a la play o chatear con mi familia o miraba series o lo que sea. Pero bueno, después llegué a un punto en que a mí me gusta entrenar, o sea, no es que lo hago solamente porque es mi trabajo. Y bueno, después ya le empecé a meter ahí en la casa como podía, con lo que podía. Pero sí, fue muy raro. Lo peor creo que era estar lejos de mi familia. Y sobre todo porque tampoco había muy buena información en su momento. Y bueno, mis viejos ya son grandes también, estaba mi abuela. Y bueno, ahí medio que me agarró una locura. Y intenté, como podía o todos los medios posibles, tratar de volver. Y bueno, tuve la suerte de que uno de los pocos vuelos que salió de España para Argentina conseguí un pasaje y pude volver. Así que estuve mitad y mitad. De hecho, cuando abrieron allá y llegué a Argentina, acá cerraron. Así que tuve una pandemia un poco más larga. Extensa. Sí, se extendió, pero... Bien, la pasaste. Y en eso de la pandemia se vino algo que a vos te tocó disputar por primera vez, que creo que es algo máximo para los deportistas, que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio. También fue una experiencia rara, porque había barbijo, no había público, estaba medio modo concentración, full concentración. ¿Cómo fue tu experiencia personal en lo que es una de las competencias máximas del deporte? Y, a ver, fue rara todo. La gente que vivió otros Juegos Olímpicos lo dice. Pero bueno, era mi primer Juego Olímpico, así que tampoco tenía mucha referencia. Para mí fue una locura estar ahí. El hecho de estar en la Villa Olímpica, con otros deportistas de tu mismo país, que estás ahí, vas ahí abajo y están todos tomando mate, compartís, conoces gente, vas al coperador y ves a deportistas que ves por la tele. Nada, eso para mí fue impagable. Sí es verdad que después, por ejemplo, en los partidos no había gente. Después los chicos contaban que en Río y en Londres fue una locura, porque los estadios estaban llenos. También salías a la calle y la gente por ahí veía gente, no sé, no te conocían, pero bueno, era deportista olímpico. Sí, te veían unas botas o lo que sea. Pero para mí fue una experiencia increíble y nada, espero a ver si podemos repetirla. ¿Y tenés algún recuerdo de por ahí haber bajado a comer, como decías, y haber visto algún deportista que siempre te llamó la atención o decir, qué loco estar conviviendo con esta persona? Sí, sí, en el comedor siempre te cruzabas. En ese torneo, en Tokio creo que no estaban, creo que Nadal no fue, pero sí nos hemos cruzado a Djokovic. Bueno, atletismo también nos cruzamos, no sé si estaba Usain Bolt, o un día entró a la Villa Olímpica porque él quería estar en la Villa Olímpica, en realidad estaba afuera, pero él quería estar ahí. Es Bolt, ¿quién le va a decir que no? Pero sí, después también de básquet, estaba Doncic, nada, una locura, una locura. ¿Y se viene París? ¿Qué expectativas tenés? Tu mente ya está, si bien quedan cosas todavía, tu mente está ahí. Sí, 100%, ese es mi próximo objetivo, creo que el de todos acá. Nada, lo principal después de este año es llegar bien físicamente, sobre todo, mentalmente obviamente, pero nada, con todos los problemas que tuve, y fueron, creo que fue la primera vez que tuve tanto. ¿De cienes días? Sí, exactamente. Ese es mi objetivo principal, tratar de estar entre los convocados. Y bueno, allá quizás es un poco más difícil porque la verdad que hay equipos muy duros, hay selecciones muy duras, pero bueno, también en base al grupo que nos toque o contra quien juguemos se van a plantear objetivos. Sería muy lindo tratar de conseguir un diploma, pero bueno, veremos qué nos toca. Y yendo un poco para atrás, te quiero llevar a rememorar porque hoy, como decías, ya tenés una trayectoria a ese primer llamado a la selección, a los gladiadores. ¿Cómo fue? Y en ese momento tenías competencia en tu puesto de emblemas. ¿Cómo fue ese momento que recordás de aquel entonces? Y estaba, había llegado justo a España, me fui de Francia y volví a España, y habían pasado, nada, dos meses que estaba en este club. La verdad me estaba yendo bastante bien, pero no pensé que me iba a llamar. En ese momento estaba Daddy. Y nada, o sea, mis sueños, también uno de mis principales objetivos, o sueños, como quieras ponerlo, era poder jugar en la selección. Y nada, o sea, creo que me puse a llorar. Estaba hablando con mi vieja, también me puse a llorar. Nada, siempre, a día de hoy, cuando tengo que venir a la selección, es una alegría terrible, o sea, terrible. A mí me encanta estar acá, la paso muy bien. Y ese momento, me acuerdo que sí, fue increíble. ¿Y hubo algún momento en lo que va de tu carrera que dijiste, esto es lo mejor que un deportista puede conseguir, o lo que mayor me llena, algún momento, algún partido? Y hay varios. Una fue ese, el primer partido con la selección, que justo me tocó en un mundial, no es que fue un amistoso o algo. Después fue haber jugado un partido de Champions con Montpellier, que era, no sé, son cosas que decís cuando son más chicos y decís, o no sé, como diciendo, no voy a llegar nunca. Nada, y eso fue otra locura, jugar Champions. Y bueno, el juego olímpico. O sea, esas tres cosas fueron sueños o objetivos que traté de plantearme o decir, bueno, voy a luchar por eso, no sé si lo lograré. Y nada, verlo de jugado fue... ¿Y cumpliste todo eso? ¿Qué te queda ahora? ¿Con qué te queda soñar? No, o sea, vuelvo a lo de la competitividad. O sea, si me gustaría volver a jugar un juego olímpico, me gustaría volver a jugar un mundial, me gustaría volver a jugar Champions. O sea, me gustaría las tres. Y no, creo que, o sea, a ese nivel creo que por suerte también juego a Europa, que es otra linda competencia. Pero me gustaría volver a jugar todo, la verdad. ¿Y qué significa para vos representar a la Argentina? Que suene el himno, jugar, competir. Ah, piel de gallina, siempre. El himno es una locura, estar ahí en la cancha. O sea, se te para, se te ponen los... Piel de gallina, se te erizan los pelos. ¿Y por la cabeza qué se te pasa? No sé si se me pasa. En el momento del partido no mucho, pero ahora en estos momentos, ahora antes del primer partido y eso, viste, empiezan los nervios. Encima que estamos acá, que te va a ver tu familia, viste, tus amigos, todo. Esa, nada, me gusta, me gusta esa adrenalina. Pero bueno, después en la cancha, por ahí los primeros minutos, estás un poco tensionado, pero después se te va. Y te pones la camiseta y ¿qué sentís? ¿Se te pasa algo por la cabeza? ¿Llegás a valorar todo lo que conseguiste a lo largo de los años? Sí, sí, sin duda, cada vez más, porque bueno, no sé cuánto tiempo más me quedará por jugar, cuánto tiempo más me quedará acá en la selección, uno nunca sabe. Quizás cuando sos más chico no te das cuenta de esas cosas, pero ahora se valora cada vez más. Y nada, representar a tu país, no sé si todos piensan igual, pero bueno, a mí me encanta, o sea, soy partidario, soy muy argentino, por más que viva afuera, y estar representando al país en el deporte que veamos jugar, y la verdad que hay mucho público de handball, aunque quizás no sea profesional acá en Argentina, y toda la gente que te habla y te manda fuerza o lo que sea, es algo muy lindo y uno con mucho orgullo lo representa como puede, de la mejor manera. De acá en adelante competir y luego pensando en el post-retiro, ¿te gustaría seguir ligado al deporte, en alguna, por ahí, DT, manager? Sí, bueno, hice el curso de manager deportivo, es algo muy lindo, no sé después si se dará o no, creo que el DT también lo voy a hacer porque me gusta mucho, no sé si con los más chicos porque, bueno, quizás no sé si tengo esa paciencia o esa afinidad, pero me gustaría porque también me gusta mucho el deporte y en España aprendes mucho de lo táctico, entonces me gustaría enseñar eso. Y nada, después también me gusta mucho lo que es el tema de entrenamiento, no sé si ya el tema de nutrición porque, bueno, son carreras que quizás, no sé, quizás lo haré o no, lo podría hacer, pero yo creo que voy a seguir ligado al deporte 100%. Como pregunta insignia tenemos acá en el programa, ¿qué significa primero el handball para vos y luego el deporte en sí? Bueno, el handball es, creo, o sea, creo no, hoy en día es prácticamente el 70% de mi vida fue jugando al handball. Empecé a, o el 50, empecé a los 14 porque empecé bastante grande y a partir de ahí fue, o sea, mi grupo de amigos con el que más cercano estoy es de mi primer club, jugué en otro club acá y tengo otro grupo de amigos que también no nos vemos tantos, pero siempre estamos en contacto. Hice, acá en la selección tenemos, la verdad que tengo muchos amigos, mucha afinidad, creo que el handball es todo, o sea, es mi vida, fue lo que hice toda mi vida y creo que es lo que voy a seguir haciendo porque me encanta. Y el deporte, a mí cualquier deporte me encanta, o sea, básquet, fútbol, deporte de contacto, lo que sea, y el deporte también es algo muy importante en mi vida. Cuando deje de entrar al handball seguramente haré otra cosa, no sé qué, me gustaría algo de lucha, artes marciales, pero también son las dos cosas van de la mano. Y las últimas, ¿por qué elegiste el handball en ese momento y cuándo te diste cuenta, che, me repuedo dedicar a esto? Al principio hacía básquet y handball al mismo tiempo y yo quería hacer rugby, pero mi vieja no me dejaba por los golpes y todo eso. Y al mismo momento que estaba haciendo las dos cosas, el primer año que estaba en el club me llamaron de una convocatoria a la selección y bueno, ahí era ir a entrenar al cenar y te llevaba todo el día, entonces tenía que dejar algo y fue ahí que decidí por el handball también porque estaba mi grupo de amigos que era el colegio. Entonces, bueno, ya ahí me quedé en handball y sigo. Ahí para siempre. Para siempre. Bueno, gracias Lucas, un placer. Por favor, gracias a ustedes. Nuestro programa se llama Detrás del Deporte y bueno, hace referencia y nos enfocamos también en ese lado humano del deportista y quisiera preguntarte qué significó o qué significa el deporte en tu vida. Bueno, yo creo que toda la crianza que tuve fue alrededor del deporte, donde más crecí, donde más aprendí, donde más me eduqué fue con el deporte. En un vestuario, con entrenadores, dentro de los partidos y compartiendo muchas situaciones con otra gente, donde más he aprendido y obviamente hacer diferentes deportes me ha hecho pensar de diferentes maneras. Así que para mí el deporte es lo que soy, me ha hecho lo que soy hoy en día. La última que te hago, ¿qué significa para vos ser referente, capitán, llevar la bandera argentina? No solo cuando la defendés con la selección, sino también el hecho de que, bueno, nosotros hemos estado pendientes de tu carrera durante mucho tiempo, jugando en Europa, en Francia, gran parte del tiempo. Obviamente también representándonos a nivel individual, pero a todo el país y tal vez abriéndole puertas a otros compañeros. Hoy, de hecho, en Montpellier, acá también hay otros compañeros que están en la misma institución y, bueno, preguntarte en ese sentido, o que han pasado por la misma institución, en ese sentido, ¿qué significa para vos? Llevar la cinta, representar a la Argentina. Sí, a ver, yo creo que cuando era chico no le daba tanta importancia a eso y, bueno, uno va aprendiendo con los años, va ganando experiencia y va viendo lo que es ser referente, ser capitán y tener esa relación con el equipo, con el cuerpo técnico, con la media, digamos. Creo que es muy importante, es quizás un trabajo medio que no se ve, pero que ayuda mucho al equipo, a la institución, ya sea de Montpellier o acá a los gladiadores, digamos. Y que es algo que hoy en día me gusta mucho, que antes quizás no me gustaba, no lo valoraba tanto y que fui aprendiendo y sigo aprendiendo en estos años. Muchas gracias, Diego, por el tiempo, la amabilidad, éxitos el día de hoy y obviamente en este torneo sur centro y en lo que venga de cara a París 2024. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.